Música 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 Quiero paro de mirarte En frente de mi teseco Música Quiero paro de mirarte Pero cuanto más te mira Más me gustan un carácter, más me gustan un carácter Que no se van a morir, sincero cajitanero Que no se van a morir, porque a mí se van a morir Una estrella de unir, que dicen los cajitaneros Ahora tienen los claveres, la hermosura de tu cara Ahora tienen los claveres, la hermosura de tu cara Torre bonita que eres, torre bonita que eres Por encima de un espino, a llamar a despedida Por encima de un espino, que no se concieron señores Que te voy a beber vino, a llamar a despedida